hola terrestres sean bienvenidos a una nueva aventura en moto así es amigos estamos en una cuatrimotro vamos a ir siguiendo nuestro guía estamos en atlisco aquí en puebla y quédense porque va a estar padrísimo estamos listos venga no 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 ¡Gracias! 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 Pues esto ha sido todo por hoy Terrestres Muchas gracias por haber visto este video Ya salimos de las motos Ya estamos aquí en la capital del helado En Topolino Muy padre Sumamente recomendable Si pueden Búsquenos en Instagram Aquí les dejo el nombre Gracias por el video Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!